Por las palabras del Santo Evangelio que hemos escuchado, se nos perdonen nuestros pecados. Así sea. Queridos devotos y peregrinos, en este último día del septenario, rinden su homenaje a la Virgen del Valle, las familias y distintos movimientos que integran la pastoral familiar de la diócesis de Catamarca. Bienvenidos a esta celebración. Que la Madre del Amor los siga cuidando e iluminando sus vidas a fin de que sus hogares sean verdaderas iglesias domésticas. Para esta jornada se nos propuso centrar la mirada en la Virgen María para que seamos de verdad una iglesia cercana y servicial a ejemplo de ella. Querría decir algo sobre el décimo encuentro mundial de las familias que se celebrará en Roma del 22 al 26 de junio de este año. Eventos iniciados por San Juan Pablo II en 1994, año que había sido declarado como Año Internacional de la Familia por las Naciones Unidas. El Papa Boitila quiso que se celebrara también en la iglesia un año de la familia. Y así fue como vino a luz el primer encuentro. Las líneas directrices de Naciones Unidas en cuestiones relativas a la familia están en evidente confrontación con la visión cristiana de la familia. Las políticas promovidas por esta institución acerca del matrimonio homosexual y las familias homoparentales, aborto, ideología de género o métodos anticonceptivos han tenido y siguen teniendo un profundo impacto en los ámbitos jurídicos, mediáticos, políticos, educativos, religiosos y culturales de todo el mundo. La iglesia, ante situaciones de ignorancia, perplejidad y acoso, no puede hacer otra cosa que rezar y esforzarse por dar a conocer el mensaje de Cristo sobre el matrimonio y la familia. Todos los fieles tienen el derecho y el deber de discernir lo bueno de lo malo y de orientar sus vidas sobre principios sólidos. El tema del décimo encuentro es el amor familiar, vocación y camino de santidad. A ver, el amor familiar, vocación y camino de santidad. El amor, camino y vocación de santidad. Es de notar que el Papa Francisco sugirió un evento multicéntrico al que se podrán sumar todas las diócesis que lo deseen. Evidentemente, Roma será el foco de atención en torno al cual girarán las demás iniciativas locales. El Vicariato de Roma y el Consejo Pontificio para la Familia y la Vida han propuesto, como preparación de encuentro, siete catequesis y siete testimonios en video que cuentan historias de fe, heridas, perdón y recomienzo. Las catequesis son textos que ayudan a reflexionar en la familia y en la comunidad, a orar y a profundizar en el hermoso mensaje cristiano. Su contenido se puede ver y descargar en la web. Ojalá sean muchos los que lo aprovechen y difundan y abunden las iniciativas en esta dirección. Tanto en nuestra diócesis como en las diez restantes de la región NOA se destinarán cinco viernes previos al encuentro para profundizar los contenidos de las catequesis propuestas. Todos están invitados a participar virtual o presencialmente. La primera lectura de los hechos de los apóstoles nos presenta la parresía, es decir, libertad interior, decisión, con la que Pedro y los demás apóstoles dan testimonio de Jesús, vencedor de la muerte y del pecado por medio de su resurrección, aduciendo que la obediencia a Dios está primero que a los hombres. Esta fuerza la da el Espíritu Santo a quienes lo obedecen. En la segunda lectura tomada del Apocalipsis, la figura del Cordero es central, ya que en este libro aparece unas 29 veces. El fragmento que hemos escuchado lo presenta de pie, es decir, representa a Cristo resucitado, pero con los signos indelebles de la crucifixión. Contemplando a este Cordero degoleado y de pie, toda la creación es invitada a explotar en un himno de alabanza y adoración a Cristo muerto y resucitado. Esto significa que en adelante el proyecto de Dios sobre la historia está en manos de Cristo, y sólo este Cristo resucitado puede revelarnos el sentido verdadero de la vida y de la historia. El texto del Evangelio nos presenta la primacía de San Pedro en torno a la pesca milagrosa y al pastoreo de las ovejas que sólo pertenecen a Jesús. La novedad de este relato radica en que Jesús resucitado se hace presente en la vida cotidiana de los discípulos, la pesca. Aquella noche no pescaron nada. Se encuentran en una situación de fracaso, justo en aquello que se supone que sabían hacer bien, pues eran pescadores. Lo que los apóstoles y nosotros debemos comprender es que los obreros apostólicos no pueden obtener nada si no están unidos a Jesús, como los sarmientos a la vid. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla y les pide algo para comer, pero ellos no pescaron nada. Con este pedido, los invita al reconocimiento de su carencia, de su pobreza, de su nulidad. De igual modo, le pidió a la samaritana, dame de beber, para que ella reconozca su carencia, su necesidad del agua viva, de la revelación, de la salvación. Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. Entonces practican la obediencia a la palabra de Jesús, más allá del peso del fracaso, por no haber pescado nada durante toda la noche. No le llevan el apunte al cansancio. Y el resultado es una pesca milagrosa por lo abundante. Después de comer, Jesús llama aparte a Pedro para hacerle por tres veces la misma pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? La última dice, ¿me quieres? La expresión Simón, hijo de Juan, nos recuerda al primer encuentro de Pedro con Jesús y el primer llamado, allá en el capítulo 1. En la triple pregunta, ¿me amas? se utilizan dos verbos distintos de amar, agapao y fileo. En las dos primeras preguntas se utiliza ese verbo agapao y en la tercera, fileo. Pedro le responde siempre con el verbo fileo, que viene de filos, amigo, filein, amar. Pedro le responde siempre así, porque para Pedro, desde Pedro, siempre hacia Jesús hay un amor de amistad. Lo quiere como amigo Jesús, Pedro a Jesús. Para el evangelista, estas dos formas del verbo amar son casi sinónimos. El amor de entrega, agapao, está en plena consonancia con el amor de amistad, fileo. Jesús quiere que el amor hacia su persona, que Pedro le confiesa, se demuestre en el apacentar el rebaño del Señor. Entre amigos tiene que haber ciertamente compromisos, y Jesús le pide un gran compromiso a Pedro. No es sólo con él, con la persona de Jesús, sino con el rebaño. El amor a Jesús es la única motivación que da forma al apostolado cristiano, como bien explica San Agustín. ¿Qué significan las palabras, me amas, apacienta a mis ovejas? Es como si con ellas dijera el Señor, si me amas, no pienses en apacentarte a ti mismo, en buscarte a ti mismo, en consolarte a ti mismo. Apacienta más bien a mis ovejas, por ser mías, no tuyas, no como si fueran tuyas. Busca apacentar mi gloria, no la tuya. Busca establecer mi reino, no el tuyo. Preocúpate de mis intereses, no de los tuyos. Si no quieres figurar entre los que en estos tiempos difíciles se aman a sí mismos y por eso caen en todos los otros pecados que de ese amor a sí mismos se derivan como su principio. No nos amemos pues a nosotros mismos, sino al Señor. Y al apacentar sus ovejas, busquemos su interés y no el nuestro. El amor a Cristo debe crecer en el que apacienta a sus ovejas hasta alcanzar un ardor espiritual que le haga vencer incluso ese temor natural a la muerte, de modo que sea capaz de morir precisamente porque quiere vivir en Cristo. Solo viviremos en Cristo si apacentamos sus ovejas. Y eso vale para todos. Después voy a sacar una serie de conclusiones. En fin, notemos que las ovejas confiadas a Pedro no le pertenecen. Y les voy anticipando a los padres. Sus hijos no les pertenecen, son de Dios. Aunque le cueste mucho a las mamás escuchar esto, ¿no? Porque lo único que saben decir las madres, mi hijo, mi hijo, no es tuyo. Es de Dios. No es de Dios, sino que son de Jesús quien dice en cada ocasión, mis ovejas. En ningún momento Jesús dice, son tus ovejas. Nunca. Siempre son mías. Son de Jesús. Jesús las compró con su sangre. Por eso Pedro tendrá que cuidarlas hasta la entrega de su propia vida. Lo que Jesús confirma con un lacónico, sígueme. Así termina la escena. Después que hablaron del amor, hablaron de las ovejas, entregar la vida por las ovejas, sígueme. Pues se supone que Pedro ya es consciente de su fragilidad y que necesita ser humilde para poder apacentar. Esta palabra apacentar le corresponde a los padres. Apacienten, apacienten. Cuántas bellas enseñanzas para los matrimonios y las familias. Veamos. Voy sacando de las distintas lecturas. Tener parresía, es decir, tener esa valentía para guiar, para conducir, para dar testimonio. Como los apóstoles que nada ni nadie los amedrenta porque viven en Cristo, muerto, resucitado y glorificado junto al Padre, y son dóciles al Espíritu Santo. Queridos papás, si son dóciles al Espíritu Santo, sabrán dar la vida por sus hijos. En las vicisitudes de la vida siempre hay que estar de pie, como el cordero inmolado. Con todas las marcas del sufrimiento. Sin Jesús no se pesca nada, nada se puede. Ningún papá, ninguna mamá, ningunos esposos podrán hacer algo bueno si no lo tienen a Jesús. Todo es fracaso e inútil cansancio. Todo es fracaso e inútil cansancio. Y errores que se cometen cuando no estamos con Jesús. Otro. Solamente Jesús puede llenar el corazón del ser humano y saciar todo hambre. ¿Dónde buscan ustedes saciar su hambre? ¿Dónde buscan que su corazón repose? En el hijo, en la hija, están equivocados. El hijo no es Dios, la hija no es Dios, el esposo no es Dios, la esposa no es Dios. El corazón del hombre solo reposa y sacia su hambre en Jesús, en Dios. El amor de los esposos debe inspirarse en el amor de Jesús, entrega y amistad. Los dos verbos, agapao y filen. Así. El amor de los padres a los hijos no es posesión. Por favor, olvídense del pronombre o del adjetivo posesivo, mi. Al menos usen el nuestro, el plural, donde entra Dios y entran ustedes. Pero nunca el mí, a ese ilíquidenlo, que desaparezca del vocabulario. Entonces, el amor de los padres a los hijos no es de posesión, sino de servicio total, como Jesús. Que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate de una multitud. Jesús cada día llama a esposos y padres a renovar su vocación de amor y de servicio, de amor y de amistad. Querida Madre del Valle, te pido por el décimo encuentro mundial de familias, que lo podamos realizar con mucho interés en nuestra diócesis. Que los esposos busquen en tu esponsalidad vivida al lado de José, el modelo de su diario empeño de amarse, de dialogar, de perdonarse y de soñar juntos su camino hacia Dios, que los llama a ser santos como Él. Que los padres y las madres jamás piensen que son dueños de sus hijos. Por el contrario, que con humildad y gratitud se alegren de ser sus educadores y cuidadores, marcándoles el camino que los regrese a Dios, fuente del amor y de la vida. Amén. ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Vivan las familias cristianas! ¡Viva! ¡Vivan los esposos cristianos! ¡Viva! 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 ¡Viva!